Estás escuchando la frecuencia modulada de Víctor Lavos, welcome Paraíso, hospital, Víctor Juárez La esquina y mi amigo Héctor Ozaña Portugomaría ¡Esto, eso! ¡Vamos, Rogelio, con la alegría! ¡El sonido que marca la diferencia! ¡El sonido sangre colombiana! 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 Baila, baila, charafita linda Unido, sangre colombiana Con alegría, los cuartos del Perú Vamos a Ica, el Marqués Baila, baila, charafita linda Y todos los pueblos de Amazonía peruana ¡Exo! DJ Koki Sonido, sangre colombiana La voz ¡Bravo! ¡Bravo!